Voy a prelanzar algo aquí Le voy a tirar primero la lanza ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Aaah! No sé ¡Monkey! ¡Vamos a romper el monkey! ¡Vamos! Oh, wait... Up! 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 ¡Blackencia получается! Gracias por ver el video. No. 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 There's a monkey. Kill the monkey? No. They killed me. Okay. Good. No. 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 Móquí 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah, hay que apagar olé que no me toque que va pasando eeeh no los monos jesus estupido ahhh adiós adiós eesh i don't know if this is the right way maybe no i don't think so no it can be creo que ese es lo que estoy buscando pero no lo he visto si debe ser por aqui soy el circo malabares si debe ser aqui si debe ser aqui el único cabello que hay may be may be no hay nada no hay nada hay 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 había Oh, qué bueno. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¿Dónde es? Para acá. Y después. Para acá. Uh-huh. Y el Gómez. No sé si... Esto es más rápido. ¿Maybe? ¿Maybe? ¿Monkey can jump? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Bueno, no tuve que parar este Sí, todavía en la casa de las trenzas Ya parece que no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No quiere nada No sé qué puedo hacer con este güey Si es que no me mata No, me va a matar ¿Qué pasa si lo mato? Si lo mato y vuelvo a ver a Faipebre Bueno ¿Qué pasa si lo mato? 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 Voy a tener adentro por lo tal culo. Esto es sólido. No me había dado cuenta. Y no sirve para esconderme. El trono es la mejor opción. Voy a dejar una por aquí cerca. Voy a dejar una por aquí cerca. No es lo que pasa. No, no. No se mueran. No se mueran. ¡Era! No hay el ángulo Ah bueno Tiene armadura Siento que usan los ojos como ligados, hasta que se les caiga la madura Suéltame Pero si de inmundicia Siento que usan los ojos como ligados No hubiese servido la lanza eléctrica Si te soy sincero, el camino para llegar aquí me canso Drené todas mis emociones ahí Ya no me concentro Que a veces están y a veces no No sé si como se yo Solo, solo, solo Solo, solo Voy a reunir la bomba Voy a poner un solo sitio Te voy a poner la bomba Te voy a poner la bomba La bomba Te voy a poner 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 la bomba Y me voy a poner el Y me voy a poner la bomba Bueno, te caio Yo creo que así está bien Se le ha creado un pepazo normal para bajarlo Bájate En fin, no sirvió de nada No sentí que le bajé nada de armadura O si, lo maté Se ve como... No, 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 no grava voy a ver algo no tengo idea sigla mete vibro faccienda vibro espières muuuu Gracias por ver el video 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 Robocop Y el mono Estupido No se me escapa No se me escapa Quiero Quiero esa lanza No se me escapa 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 ¿Te gusta? No Tienes que usar una bomba Y empezar la pelea con bomba Bomba No, bomba ¿Sabes que yo puedo hacer eso? No, no puedo Ya no hay más bomba, ¿verdad? No veo Por aquí creo que hay Ok, eso tuvo que haberle pegado Mierda Está complicado Porque la pantalla se parte justo ahí No en todo el centro del drone Una madre No en todo el centro del drone No en todo el centro del drone No en todo el centro del drone Sube, sube, sube No es raro que yo no pueda lanzar hacia arriba Si puedo Estúpido juego A veces quiere, a veces no Ok, aquí ya está Nosotros no hay Es que agarro la baranda Por eso que no le pego Estúpido, estúpido, estúpido Voy a guardarme uno en la panza Voy a tener que hacer este ataque Que consiga pelearle con una lanza eléctrica Estoy seguro que eso le va a hacer más daño Come to me Vamos a pelear aquí Mal ángulo Ese salto no entiendo por qué fue tan pequeño Necesitaba un salto como el doble de largo Jesus Este ciclo debería salir Uno con lanza eléctrica No, no hay No, no hay Creo que la táctica de usar bomba es buena Necesito varias ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Gracias. 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 ¿Qué se hizo? No me voy a mover. Que venga. Si se le ha caído un poquito la armadura. Mierda. No me da la chance de ir a reaccionar. No me da la. ¿Cuántos coñazos tengo que darle después? Estúpido mono Yo sé que yo aguanto 10 bombas en la Jeta Entonces me imagino que él también ¿Será que voy a hacer otra bomba? Ya sabes cuándo va a ser la diferencia Bien 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 Gracias. 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 Tenemos una lanzagomba. Gracias. Gracias. Tenemos una lanzagomba. Hay una más. Voy a hacer otra cosa. No, no se queda ahí. Eso ahí. Es que hay mucha... ...muchas lanzagombas que él puede agarrar. Por lo menos para reducirle las armas. No se queda ahí, ¿no? Ya. 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 Sí, ya, ya, ya. Tiene am filed. Bien, ya, ya. Bien, ya, ya, ya. Seguro que ya si Seguro que ya no pienso Demasiada preparación Eso no le va a pegar Eso no le va a pegar Eso no le va a pegar ¿Qué se hizo? Eso no le va a pegar Eso no le va a pegar Estoy estuneado Ay demasiado recho Demasiado recho No le va a pegar Eso no le va a pegar Sigo pensando que es ribule. El peor personaje. ¿A quién se le ocurrió hacer ribule? No es divertido. Me tienes harto, mono de mierda. Tu piel, tu piel. ¡Dios mío! ¿Qué pasó? La bomba rebotó. No, me va a matar. Casi. Casi no llevo nada jugando pero... Voy a probar a conseguir la lanza de choque y si no... Si no puedo ni con esa verga lo dejo por ahora. Después pruebo. Ay, quítate. Ajá, aquí hay un... Mono. Ahí está. Hola. ¿Qué? 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 y si pongo todas las bombas en el pudiera detonar las bombas como si fueran una trapa cuando se acerque pero me gusta el tiempo que toma mover toda la bomba por un solo sitio no es un fantasma es un drone bueno es muy pixelar así que normal que no se note una bombita es que no se cuantas lanzas agarra el bicho ese de para abajo no no mas lanzas bombas voy a ir como porque poquita no 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 Pero bueno No veo así más bombas Ni piedras Aquí hay una piedra Ah, una bomba Minimo dos, ¿no? En la mano Minimo dos, ¿no? Minimo dos, ¿no? Minimo dos, ¿no? Ah, ¿no? Minimo dos, ¿no? Ya, sí. Ok, ¿qué pasó ahí? No sé. No tengo la lanza eléctrica Ah, me la quito Dámela Está ahí payasito No sé. No sé. Sí. Ok. Si esto no sirve Me doy Voy a tener que esperar un ratito Para que se acerque el mono Ya se hizo de noche No coño Please monito ven No tengo que hacer nada ¿Dónde está de este lado? 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 No, fallé épicamente. No, fallé épicamente. Me lanza, me la ussé. Ah, che fattigio. No, fallé épicamente. 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 No, fallé épique. 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 ¿Dónde está el rey? No, fallé épique. Dios mío, ¿por qué será que siempre fallo todos los disparos? No, fallé épique. ¿Por qué será? Vamos a ver cuánto tiempo llevo de stream. Me voy a dar un poquito más. Por lo menos para llegar a las dos horas. No estoy molesto ni cansado, pero... Es como que... Estoy trancado. Y... Quiero jugar otra cosa. Muchas bombas, muchas bombas. Me toque el plato de un pan. No, fallé. No, fallé. No, fallé. No, fallé. No, fallé. Lo que no va a estar en la parte de la tierra. me haría una lanza pero con Rivulet definitivamente pasé demasiada rechera tratando de llegar a Fype Verde no me dejo no me dejo robarle si estoy fuera de Skyrim el bichito este tendría destrucción al 100 vamos a hacer un chingo de bomba voy a ver si con el radio de la explosión basta para matar al rey no me dejo 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 mas que el de Henry no no vi que terminaste la historia y tenia como 46% o una cosa asi aqui hay scavenger por que? la te echaron conmigo no me dejo y se me cayo todo por supuesto que si pero bueno ah ya va eso es una lanza eléctrica siiii a la verga que hice? ay me la traté de comer creo que fue eso no 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 te la coma war my war my war le hizo algo? en fin creo que no le hace nada bueno lo voy a dejar hasta aqui porque ya vamos a comer pero no no se me han acabado las ideas todavía tengo un par de cosas que quiero intentar para ver si lo puedo matar pues seguramente lo pases ya de eso no te dan lo que hay enαι Mmmmm